En el caso, son dos partes más bien, digamos, de puesta en escena, de misones, en el diario de Francia, hay una parte más de pantomima, de pantomima oral, vuelvo a definir, y hay una parte más verbal, verbal, gestualizada. La idea del espectáculo que su chace, bueno, es una idea sencilla, ya que, bueno, seguramente, tratamos de implicar ambas partes del espectáculo, para conseguir, para que sea el todo absoluto, para dos que mi, y esto, lo conseguimos, el gran del espectáculo, el toque en la catarsis del espectáculo. Que nosotros, no sé, si os habéis dado cuenta, le quitamos importancia, pero... Pero no es fácil, hacerte un final, a ver que la catarsis no es fácil, cuidado, en el mundo poca gente lo gusta, un final que coincidía con la catarsis, lo hacemos nosotros, y poco más, en el mundo, nosotros, la fuda de Spouts, los Rolling Stones y Jesús Vázquez, y... Y Jesús Vázquez de las cajas, no te lo van a dar, eh, no van a dar. Bueno, vamos a empezar haciendo un poquito de pantorrida, para que veáis lo que somos capaces de hacer con nuestros cuerpos, cada uno con el sucio, por supuesto. Vamos a comenzar jugando a las películas. Fíjame, Mati, jugando a las películas, como en casa, igual que en casa. Te reunimos con los amigos, con las amigas, ¿qué hacemos hoy? ¿Juamos a las películas o hacemos una orgía? Y las chicas siempre dicen, ¡una orgía! ¡Venga, cállate! Hostia, siempre estoy con lo mismo, me quieres que... Si, 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 no, no te van a decir, ¡venga, sacad y sacad y sacad! ¡Cállate! Las tiradas... No sé cómo no se escuete ya, no la dejas. ¡Vamos a hacer una, eh! ¡Tenéis un chocho en la cabeza! Pero es un verso de garuda, eh, el último... El último del que yo dije, me voy a quitar la cabeza ya, eh. Me gusta cuando fue allá. Bueno, eh, vamos a hacer una película como en casa, tú la representas, Carlos, y yo la abrigo, ¿vale? Tú me representas gestualmente, ¿vale? No valen palabras, no valen cuán o mato bellas, solo entra en juego, digamos, tu mismidad corpórea, pero en tanto en cuanto, ¿vale? O sea, no... digamos que la parte endógena no puede aflorar, o sea, si establecemos una relación de algún tipo, inyectiva o la que sea, entonces tiene que mantenerse siempre al margen, digamos, la parte intuitiva tiene que mantenerse... Las películas, ¿no? Sí, bueno. La representas y yo la abrigo, ¿vale? Vamos, vale, vale. ¿Voy a la película, eh? Venga, 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 venga. Sí, venga, es una película americana, ¿vale? Eh... Se desarrolla en Estados Unidos y es una historia de un grupo, una familia, una familia, una familia, una familia estructurada, ¿vale? Eh... Es un grupo de migrantes, eh... italianos... La mafia, son de la mafia, ¿vale? Son mafiosos y hay uno que se pone algodones en la boca para hacerse así el... Y hablar muy lento. Y, eh... Ahí hay uno en California que dice, ¿qué hacer en una película que el productor no le deja? Dice, pues, córtale la cabeza a un caballo, se lo metes en la cama y que grite y que... Y entonces, ¡ah, Titanic! El pepe le das en el piece de el de, pues, Titanic, si es que sale, yo la he visto, ¿eh? Gracias.